hola amigos de bike santos yo tengo este review de joy toy steel bone h07 firepower mecha color olivo hola amigos de bike santos y bueno aquí tenemos este review de este h07 de joy toy y bueno siempre es muy grato recibir estos meca de joy toy es la verdad todos son una genialidad si no los conocen bueno pues bienvenido al mundo de los robots ya saben que en bike santos hoy nos especializamos en todo lo que son robots mecas transformers y bueno pues para nosotros es algo muy grato recibir este tipo de producto y bueno nos llego este repintado de joy toy que bueno incluye aparte otros accesorios y me gusta mucho que la cabina es tipo como helicóptero apache si se dan cuenta tiene ese look la cabina y bueno en la parte trasera trae como siempre sus propulsores aquí trae para poner el arma y bueno aquí le puse yo estos dos tanques de gasolina o pueden ser también de balas no sé para cargar y bueno ya saben que joy toy la magia de joy toy es que ustedes lo pueden armar en base a como ustedes quieran eso es muy muy padre de joy toy es a lo que a mi me le va siempre me ha gustado por parte de joy toy viene pues ya saben tiene rachets tiene también movimiento aquí oigan esos rachets a que padres tiene también movimiento aquí en en lo que es la rodilla también tiene movimiento en lo que es la parte de la cintura y aparte este movimiento le da un look super robótico así como muy mecánico pero mecánico orgánico y bueno que que también trae que está padre bueno ya estamos viendo que la la cabina les comentaba que trae ese look como así de helicóptero apache y bueno muy independiente a eso también trae esta mira que esto fue algo que me gustó miren como ustedes bajan la mira entonces ahí es para que el piloto pueda todavía tener más precisión en sus ataques y bueno si hacemos el clásico zoom déjame lo acerco para que vean que padre está esto me gustó mucho esto de este de este robot que ustedes están así suben la mira que tienen la cabina la bajan y vean que chulada amigos y bueno pues ya que estamos haciendo aquí el zoom vean el acabado como tiene aquí esta parte así como de warning está esto de aquí sus banderas viene pintado en un pues como se menciona el vídeo al inicio en un verde oliva y bueno también trae aquí como que un pues como si fuera parte de de un escuadrón así saben que me gusta joy toy que es como como los bombaderos de la segunda guerra mundial que les pintan así los personalizan así también este si se fijan aquí dice un escuadrón aquí tienes la parte de caution y todo esto recuerden que no es no no es calcomanía está pintado y bueno el verde que como viene este modelo es así como obviamente es un verde militar pero así como muros o tiene así como poros así puntos negros así como si fuera cochino y bueno aquí está recuerden que también trae un rifle soto totot que es este voy a alejar la cámara para que vean aquí está y bueno trae este mega rifle que en este caso aquí yo le puse estas también como las cartucheras y también le puse esta parte aquí como fuera de aire y bueno estás hablando ya un de un rifle de muy de larga precisión este recuerden que este robot es un francotirador y por eso es que tiene la cabina para poder tener una alta visibilidad y bueno también tiene su mira que estamos hablando que sube y baja y bueno aquí estamos ya viendo ahora al piloto que en este caso es una mujer recuerden que yo y toy use a muchísimas mujeres de piloto y de soldados aquí está y vean que padre el detalle como tres su rodillera sus sus botas de combate trae aquí su cartuchera incluye el arma y si efectivamente ustedes pueden meterla aquí trae su cinturón y muy de la segunda guerra mundial también pues esta es más bien como si fuera un piloto de tanque que ya ven que los pilotos de tanque usaban este tipo de cascos así aquí está dejen que enfoque la cámara aquí está ya ven como trenes este casco estilo tanque y bueno pues aquí está volviendo a punto con lo que es el robot amigos vamos a echarle un ojo de 360 grados vamos a ponerle de nuevo su mega rifle de francotirador y bueno vamos a darle la vuelta aquí como pueden ver aquí tiene sus turbinas como en todos los joy toy que vienen con sus turbinas aquí trae su puertita para que ustedes puedan guardar aquí la parte del botiquín que ya lo hemos visto que en todos los joy toy incluyen su botiquín de primeros auxilios aquí también trae otras calcomanías y bueno se robó de esta de lujo amigos no hay otra palabra vean que padre cuando ustedes abran abren su compartimiento aquí para poner al piloto y aquí pueden ponerla si ustedes son de los que les gusta perdón me pone a los joy toy con la cabina abierta bueno pues ustedes pueden hacer esto así y ponerle aquí como que la pilota como que ya quiere descansar no y bueno que tiene padre obviamente pues vamos a ver la cabina vean hacemos aquí zoom aquí está su cabina viene aquí y bueno esta parte aquí el lo que es el pues el control puede subir y bajar obviamente pues para acomodar bien a la figura viene con su asiento como si fuera colchonadito la va muy padre y bueno bajamos la cabina y lo que les decía ustedes pueden poner su mira pues amigos incluye otros accesorios la va yo ya no me sobraron ya no supe donde ponerlos pero bueno no importa pueden ustedes recuerden que esa es la magia de joy toy pueden ponerlos en otros robots así que eso es lo padre si les sube algún accesorio ya lo podrán usar en otro lado pero bueno recuerden incluye el piloto estamos hablando de un piloto es de escala 1.24 le llaman a este tipo de figuras en la escala 1.24 y bueno aquí está en la bolsita vienen todas estas piezas ahorita se las enseño pero viene el botiquín de primeros auxilios que les comenté al inicio viene otro cinturón y viene su clásica escopeta y aquí me faltó pero aquí le estoy viendo que está aquí está la pistola que sí se puede guardar en su funda que trae en el muslo la piloto y bueno trae aparte otro extra de este es como ya un tanque de gasolina ya es más largo o de diésel quien sea que usarán estos robots aquí trae otro adaptador ustedes lo quieren usar y algo que me gustó de este joy toy es que viene súper armado también y a qué me refiero con súper armado pues miren trae aparte unos lanzacohetes aquí arriba que si ustedes ustedes le pueden pueden abrir la tapa ah ya viste que están de este lado pero ustedes abren la tapa y ahí se ve el cohete también también nos incluye estos y son tres lanzamisiles y ya para finalizar recuerden que también todos los deditos del robot son articulados que eso está muy padre en joy toy todos los dedos son súper articulados como pueden ver que ya le estoy cerrando el puño y pues amigos ya nada vamos a pasar a la escala de este robot h07 de joy toy estamos hablando que mide 24 centímetros de alto y la piloto para los que no me entendieron cuando les decía y bueno y me refiero porque a mí me pasaba cuando me decían es que se escala 1.18 1.24 yo sí pote que es eso pero bueno este mide exactamente 3 pulgadas o lo que son 7.5 centímetros de alto la pilota y bueno pues ya está disponible recuerden que les damos 3 meses sin intereses llévenselo está muy padre joy toy ya saben que es garantía somos distribuidores de ellos para méxico vendemos de mayoría y menudeo tiene 3 meses sin intereses también pueden adquirirlo en línea amigos de provincia también ya está en línea y ahí recuerden que les el envío le sale en 99 pesos flat es tarifa fija a nivel nacional el envío seguimos en contacto y